¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo un vídeo que es muy, muy esperado porque él, por fin, es el séptimo vídeo de moda Sí, chicas, por fin ha vuelto Nada, hoy cuando me estaba duchando, arreglándome, he dicho ¿De qué podría ser mi próximo vídeo? Venga, de moda, vale Y he dicho Pero, ¿de moda? ¿Y qué hablo ahora de moda? Porque ahora están las tendencias de otoño Pero yo, sinceramente, no quiero hacer nada de tendencias ahora mismo Bueno, ya que hay muchísimos vídeos en YouTube ya de tendencias Casi todo el mundo está subiendo este vídeo Y dije, no, mis sesiones de moda no merecen otra tendencia de otoño ¿Qué hacemos? Y digo, bueno, venga, luego lo pienso porque es que no estoy yo muy concentrada hoy Y cuando he abierto mi armario y he dicho, venga, ¿qué me voy a poner hoy? Y me he puesto este modelito Y cuando me he puesto este modelito he dicho La bombilla se ha encendido Y cuando me he puesto este modelito la bombilla se ha encendido He dicho, vamos a hablar de pantalones cortitos Sí, sí, de los shorts Y bueno, os voy a enseñar de mismo momento el modelito Porque si no, más de una me veía matar Y bueno, lo voy a enseñar, ¿vale? Y nada, es... A ver... Es estos pantalones Y nada, el modelito es muy sencillo porque simplemente voy a ir a trabajar Es una palabra, un palabra de honor De Bresca de hace... Bresca De hace ya un par de añitos Y dos pantalones de la misma tienda Y es de, bueno, de la temporada de verano Así, los pantalones son así Y nada, yo le he metido Este palabra de honor Para ir un poquito más arreglada Y bueno, de chanclitas Estas que ya las conocéis, ¿vale? Y bueno, cuando ya he decidido Pues que de qué voy a hacer el vídeo Me he puesto a rebuscar en mi cuarto Más o menos de todo un poquito Para ir enseñando Vamos a empezar De pantalones cortitos podemos encontrarnos De muchísimos tipos Hay de anchitos Hay, a lo mejor, de talle alta Hay, también, bueno, suelen ser vaqueros De colores De flores De... Un sinfín De modelos, ¿vale? Yo más o menos he sacado un poquito de los... Un poquito de cada uno de los que tengo Y bueno, vamos a enseñar Voy a enseñaroslo A ver Y de primer momento, pues, por ejemplo Voy a decir Pues este pantalón Yo me lo pondría con tal, ¿vale? Tengo este pantalón Que creo que... Sí, creo que fue de primero De verano Y lo compré en brezca En la parte de arriba Un ajustadito Pero luego en la parte de abajo Queda muy, muy anchito ¿Vale? Yo este pantalón Nunca me lo pondría Con ninguna camiseta Ancha ¿Por qué? Porque si nos ponemos En la parte de abajo Algo ancho Y en la parte de arriba Algo ancho Nos hace más gorda, ¿vale? Entonces No queremos estar más gorda, ¿no? Aparentar que estamos más gordas Entonces Quitamos Todos los medios Los pantalones Las cositas anchas En la parte de arriba Si queremos ir Un poco más de... De sport Algo... Bueno Algo que no Que tú digas No tengo yo muchas ganas De vestirme Voy a ir a darme una vueltecita A tomarme un helado A... A comprar Entonces Pues yo por ejemplo Me pondría una camiseta básica No significa que sea esta ¿Vale? Es que es la primera Que he encontrado básica Una camiseta básica Así de tipo Manguitas cortas Esta es de Extradivarius Y es la típica Que saca Extradivarius Todos los años De... Modelos, ¿vale? Una cosita así Si no, también me podría poner Pues por ejemplo Una cosita así Esta es... Parece anchita Pero luego no es anchita Y si no Esta también Esta también es de Extradivarius Con manguitas de globo Pero tengo que decir Que esta tiende a ser más arreglada Que las otras dos anteriores Por ejemplo Si quiero ir un poquito más arreglada Y... Y bueno Vamos a... Vamos a... No sé Vamos a ir al cine O... No sé Vamos a ir al cine A tomarnos algo Pero en plan Un poco arreglado Yo me pondría Yo me pondría Pues por ejemplo Un palabra de honor Como este Como este O hasta me atrevería A añadirle No significa que sea este ¿Vale? Pero añadirle Un corsel como este Que es así ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo También tengo que deciros Uy la flor ¿Dónde vais? También tengo que deciros Que yo La verdad Que este pantalón No me lo pondría mucho Para ir más arreglada De la cuenta ¿Vale? Este pantalón Es más de En plan diario Y demás Pasamos al siguiente Y por ejemplo También este Que también lo utilizo Yo mucho de diario Es un tono Militar Me lo compré En blanco Esta temporada Creo que me costó 10 eurillos Y dije Bueno Para ir a trabajar Y demás Muy bien Y nada Volvería a combinarlo Con las camisetas Que Bueno Las tipos camisetas Que ya os he enseñado Siempre lo combinaría O con blanco O con negro No le metería Ningún otro color No me agrada Este color Con otro color Y Para arreglado Nada de nada Yo este pantalón No me lo pondría Para ir arreglado Después También por ejemplo Pues vamos a ir De menos arreglado A más Tendríamos este Que también lo compré En blanco Esta temporada Bueno Ha sido en rebajas Y creo que me costó 10 euros O 9 euros Este estaba En la parte de arriba Pero la verdad Que lo veía Demasiado flores Y no me la traje Y esta camiseta Este Ahí Este pantalón Me lo Siempre 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 Lo combino Con una camiseta Básica Como puede ser Del estilo De esta A mi Estas camisetas Básicas Con este tipo De pantalón Me encanta Es que es alucinante Me encanta Y entonces Hasta esta misma verde Le puede ir perfectamente Si no Blanco Y si no Marrón Es la que suelo Combinar Con este tipo De De floreado Después Tendríamos Este pantalón Que ya tiende a ser Un poquito más arreglado Es algo Es cierto que es algo Más arreglado Y más Más pegadito Y muy cortito Este Ya tiene sus Sus años Si Tiene sus años Y bueno Pues este La verdad Que me pondría Todo lo anterior Que os he enseñado De camisetas Tanto Camisetas básicas De mangas cortas Como camisetas básicas De tirantes Como camisetas básicas Con forma de globito Como con brillantitos Como con palabras De honor Como este Y también Incluso Le metería También Lo mismo Este Un corpiño Como este O Hasta cuando Ahora Llega la temporada De que por la noche Suela ser algo de fresquito Vuelven a salir Nuestra Adorada camiseta Por lo menos la mía De Las manguitas de globo Pero este año Se van a llevar Mucho por lo visto Con encajitos En la manga Pero bueno Yo todavía No he ido A comprar ropa De temporada Y No me lo pondría Para salir De marcha Ni nada Pero si me lo pondría Pues bueno Para un viernes Que no vayas a hacer mucho Y demás Después voy a pasar Con este Que este Supuestamente Es como de talle alto Es de blanco De De la temporada Del verano En la rebaja Lo compré Creo que también De euritos Y bueno Tengo que decir Que es súper súper corto Porque imaginaros Que esto Es el pantalón Y supuestamente Es de talle altito Pues imaginaros Cómo va Este Lo suelo combinar Muchísimo Con camisetas Anchas Como podría ser Un tipo Como este Y este Si me lo he puesto Para Para salir Los fines de semana No con Un tipo De camiseta Como esta Así Tan básica Pero Me lo he puesto A lo mejor Con un Colpiño Por dentro Y el pantalón Así por encima Como podría hacer Este Este colpiño Este colpiño Que es un body Y a mi Es que me encanta El conjunto Que hace Después También Bueno pues Nada Me lo pondría Con las camisetas Así anchitas Porque al ser Pantalón Tan justito Tan pegadito Tan pequeñito Pues Si Una camiseta Ancha Le queda Perfecto Y luego Pues Tenemos Tengo dos Chefos de pantalones Estos Que estos Han sido Mis favoritos Durante muchísimo Tiempo No me acuerdo De donde son Y no pone nada Esperamos Que tiene que ser De alguno De grupo Inditex Ah no De blanco Estos Llevaban antes Sus tirantas Sus tirantas Cuando se llevaban Las tirantas Y bueno Yo desde que no se llevaban Pues lo utilizo Sin tirantas Y La mar de bien Y también Este Pues me lo suelo poner Muchísimo Con la parte de arriba En negro Ya que Que bueno Como es un color Así como desteñido El blanco No le suele resaltar Mucho Entonces Con un negro Me encanta Y nada Este también Me pondría Camisetas Básicas Pero Básicas A lo mejor Como esto Así Anchita O si queremos Ir un poco más Arregladas Pues un palabra De honor Que esta temporada Se ha llevado Muchísimo Y los corceles También Se han llevado Muchísimo Muchísimo Y nada Que Me lo pondría Así Y luego Por último El pantalón Más nuevo Que tengo Es este De Stradivarius Que me lo compré Días antes De la feria De aquí De Málaga Y me lo compré Con este conjunto Te lo voy a enseñar Que estamos Con este Corcel También De Stradivarius El precio De este Fueron 20 euros Y del pantalón Lo mismo 20 euros Y tengo aquí Dos ganchillos Bueno Este pantalón Me encanta Porque Más que nada Se puede Remangar Un poquito más Por si quieres Más cortito O se puede Alargar ¿Vale? Entonces Bueno Yo lo dejo Más o menos A la medida Que estaba Cuando me lo compré Porque es como Así me gusta Es un pantalón Que se queda Bastante ajustadito A tu A tu cuerpo Muy muy cómodo No es como Los anteriores Que algunos de los anteriores Son más incómodos Y Y bueno Que este Pues sobre todo Sobre todo Lo combinaría Con Bueno Con este Por ser que me encanta Con este Que también Uy A ver Que este también Que es de Estradivarius También Con este también Que es de Blanco O con este Que es de Brex ¿Vale? Sobre todo Con eso Yo por ejemplo Una camiseta básica Como podría ser A ver si la encuentro Podría ser Una camiseta básica Que esto ha sido todo Si tenéis alguna dudita Podéis dejármela aquí abajo Si tenéis alguna sugerencia Si por ejemplo Queréis comentarnos Vuestras experiencias Con los pantalones cortitos Con que os lo combináis Con que no lo combináis Que os gusta Que no os gusta Todo 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 Podéis dejarlo aquí abajo Ya que os recuerdo Que este canal No es mío Es de todas Así que nada Que si queréis También Darme alguna opinión Darme algún consejito O simplemente Decirme Bueno Jenny Pues me gustaría Que hicieras Una sesión de moda De esto Pero no por ejemplo De luz completo Ni nada Chicas Porque me es imposible Ya lo explicaré En otro vídeo Pero Por ejemplo Pues Jenny Con esta camiseta ¿Qué te pondrías? ¿Qué variedad de ropa Te pondrías? ¿Cómo la combinarías? Y demás Lo que ustedes queráis ¿Vale? Y nada chicas Que esto ha sido todo Que un besito muy grande Y que me alegro Yo por lo menos Me alegro Que haya vuelto Esta sesión Y ustedes